Desde el punto de vista estadístico, en la Argentina se rescatan entre 1.400 y 1.500 personas por año. Hay algo que es fundamental saberlo, muchas veces uno cree que el canal de denuncia, por ejemplo, el 145, ¿qué efectividad tiene? El 80, el 85% de las denuncias que entran a la justicia entran a través de denuncias hechas a través de este número, por lo cual nosotros insistimos en la divulgación y sensibilización para que las personas, ante la duda, no duden en llamar se atiende los 365 días al año, las 24 horas, es anónimo, es gratuito, entonces hay una posibilidad a lo mejor de salvar una vida. Justamente una consulta que le queríamos hacer, teniendo en cuenta los datos provinciales, ¿son más mujeres, más hombres? En la Argentina uno de los fenómenos que se viene investigando es que hay un porcentaje mucho mayor de trata con finalidad de explotación laboral. Esto se da en el cordón flutuartícola, en ladrilleros, en muchos aspectos, en casi todas las cadenas de producción hay un eslabón de trata. Entonces, en el ámbito laboral es el 70, 80% de las víctimas que se rescatan por año vienen por trata con finalidad de explotación laboral. ¿Cuál es la agenda de trabajo que resta hacia adelante para continuar trabajando este tema? Bueno, nosotros por ley el comité ejecutivo genera un plan bienal, plan bienal que nosotros cuando entramos a la gestión de este nuevo gobierno se terminó el plan de la gestión anterior, quedaba un año del plan bienal de la gestión anterior, se elaboró un plan con 100 acciones donde participaron los 5 ministerios que componen el comité y 44 organismos más del Estado y ya se ha terminado el plan bienal 2022. Y ahora se ha presentado el nuevo plan bienal que está próximo a aprobarse, que son las tareas que va a desarrollar el comité por los próximos 2 años. O sea, siempre queda un periodo para el gobierno que venga después del nuestro. En particular, nuestra visita a Río Cuarto responde a 4 actividades centrales. Una es la firma del convenio que hoy estamos celebrando con la Universidad Nacional de Río Cuarto que quiero rescatar algo muy importante. Nuestro comité tiene cientos de convenios firmados en todo el país, pero en la provincia de Córdoba tenemos convenios con 9 municipios, tenemos convenios con gremios, sindicatos y gremios, pero este es el primer convenio con una universidad en la provincia de Córdoba. Por lo cual para nosotros es de vital importancia, ya que entendemos que estas casas de altos estudios no solamente llegan a la población que pertenece a la misma, sino a la comunidad en general, a través de las articulaciones con las universidades barriales, etc. ¿Este es el convenio? Sí, perdóneme. Y otra de las actividades que vamos a desarrollar en la fecha de hoy es nosotros tenemos lo que llamamos mesas interinstitucionales de lucha contra la trata que genera el propio comité, que lo integran los organismos públicos del Estado Nacional, provincial y municipal en cada región, y tenemos una mesa en Río Cuarto. Y a la tarde, a las 6 de la tarde, vamos a firmar un convenio con la Secretaría de Regional. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! Gracias.